Que alguien me explique por qué si dicen que el país está tan mal, solo hay una decena de políticos y empresarios gritoneando y no millones de mexicanos pobres. ¿Por qué los mítines en las calles los hacen personas en autos de lujo y no las personas pobres? ¿Por qué si México está tan mal, el dólar se mantiene estable, incluso más abajo en lo que nos lo dejó Peña Nieto? ¿Por qué si está tan mal el país no se ha endeudado? ¿Por qué si no hay crecimiento económico hay dinero para todo? ¿Por qué si no hay dinero, México fue capaz de ser de los primeros países en el mundo en comprar el total de las vacunas para todo este país? ¿Por qué si está tan mal la gasolina magna sigue por debajo de los 20 pesos? ¿Por qué si está tan mal, hoy en día la gente gana más en sus trabajos? Los adultos mayores reciben casi el triple de su pensión y la gente pobre de este país recibe más ayuda del gobierno que nunca jamás. Tal vez después de todo el presidente tenía razón. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. Medir la economía de este país por el crecimiento económico es medir y procurar el enriquecimiento de los más ricos de este país. Es la medida que implementaron este selecto grupo de personas en todo el mundo por medio del Fondo Monetario Internacional para medir sus riquezas y su crecimiento. En cambio el desarrollo procura el bienestar de la gente que menos tiene. De ahí que solo la gente adinerada de este país es la única que protesta en contra de López Obrador y no la gente más pobre. Ha usado.